Vecinos de la Colonia México se quejaron del deteriorado estado y el mal aspecto en el que se encuentra la calle 11 entre 20 y 22, debido a que uno de los habitantes del lugar ha convertido esa vía en un cementerio de vehículos viejos. Según se observó en un recorrido de reporteros de notificación por el lugar, en esa calle hay por lo menos cinco automóviles y camiones viejos llenos de escombro y basura, y según los vecinos, han estado allá desde hace más de un año. Denunciaron que esta situación propicia que el lugar sirva de tiradero de basura y maleza, creando posibles focos de infección para los habitantes de la zona. Según dijeron, el ayuntamiento se limita a recoger eventualmente la basura ahí acumulada y a deshiervar, pero hasta ahora no se resuelve la situación, por lo que pidieron a las autoridades competentes implementar las acciones necesarias para retirar los vehículos y que la calle esté en buen estado. Con imágenes de Francisco Baez, Aline Hernández, Notivision.